Los dominicanos nos hemos influenciado mucho con la música estadounidense, desde Michael Jackson hasta Jay-Z, desde Chris Brown hasta Justin Bieber, entre otros. Y es que los mismos artistas urbanos del país son fanáticos de la música estadounidense. Desde admirar el estilo de su vestimenta hasta copiar estilos de género musicales. Y es por eso que hoy les traigo referencias dominicanas en videos musicales americanos. Antes de empezar quiero avisarles que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. Bien sin más preámbulos comencemos. Número 1. Lil Wayne. Lil Wayne es un rapero norteamericano que en uno de sus videos musicales llamado Go Dj aparece con una gorra de la república dominicana, las razones no se saben, al parecer le gustó el estilo de la gorra. Número 2. K. 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 migos migos es un grupo de trap y hip hop estadounidense que en uno de sus vídeos musicales llamado seis son fue grabado en varias partes del país y en varias escenas aparece el escudo de la bandera dominicana número 4 a sap rock a sap rock y es un rapero estadounidense que en uno de sus vídeos musicales llamado why for the night sun traducido al español como salvaje por la suma de la noche fue grabado en varias partes del país y en varias escenas aparece la bandera dominicana número 5 drake drake es un rapero canadiense que en uno de sus vídeos musicales llamado started from the party que su traducción al español sería comenzó desde el fondo aparece en varias escenas con la bandera de la república dominicana años después este artista hizo un vídeo con fresh montana justamente en casa de campo en la cual también aparecen varias escenas con la bandera dominicana señores adri le gusta mucho este país qué opinan al respecto número 6 chris brown chris brown es un cantante estadounidense de género r&b y hip hop que en uno de de sus vídeos musicales llamado freddy que traducido al español sería listo fue grabado en punta cana y que en una de sus escenas aparece la bandera dominicana este vídeo fue grabado junto al rapero fabulos número 7 future es un rapero estadounidense que en uno de sus vídeos musicales llamado tony montana número 9 tiesto tiesto fue grabado en la bandera dominicana fue grabado en la capital en donde se aprecian varios barrios de este y la bandera dominicana número 8 cool jay cool jay es un rapero estadounidense que en uno de sus vídeos musicales llamado ush que traducido al español sería callate en este vídeo aparecen varios dominican yorquinos con la bandera dominicana número 9 tiesto tiesto es un dj y productor neerlandés que junto a john leyend grabó un vídeo musical llamado somers night que traducido al español sería noche de verano este vídeo fue grabado en la zona colonial y aparece en varias escenas la bandera dominicana muy interesante por cierto les recomiendo que lo chequee en completo el vídeo número 10 fabulos fabulos es un rapero estadounidense que en uno de sus vídeos musicales llamado can less you que traducido al español sería no puedo dejarte aparece en los tenis del rapero la bandera dominicana los saludos de este vídeo son para kelvin rd ariel infante de king warios fernando gabriel wismas carelis cabrera si quieres que te salude ve a la caja de comentarios y comenta salúdame por favor bueno esto fue dominicainfo hasta aquí el vídeo si te gustó dale me gusta comentar que te pareció compartir para informar suscribirte para más si sigues aquí fue porque te gustó el vídeo nos puedes ayudar dándonos ideas de que podemos hacer en el próximo vídeo así que la caja de comentarios es tuya amigo y no te olvides de suscribirte como puedes ver el vídeo yo quiero no 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 Gracias.